Música Invisemos una cordial invitación el próximo martes 15 de noviembre a las 6 de la tarde en instalaciones de clínica de la salud en calle 3 avenida 33 Tendremos un gran evento pero sobre todo es una gran demostración, es una plática demostración sobre los tratamientos médico estéticos faciales no quirúrgicos más novedosos que existen hoy en día, específicamente Juan Carlos es un tratamiento que se llama bioplastía facial Este tratamiento consiste en la aplicación de ciertos nutrientes en combinación con ácido hialurónico que es un relleno facial que nos ayuda a atenuar los principales signos de envejecimiento sobre todo surcos nasogenianos, la línea de marioneta, entrecejo, las famosas patitas de gallo y una de las cosas maravillosas que hace este tratamiento es que a través de un proceso no quirúrgico Juan Carlos podemos hacer una rinomodelación, es decir mejora en aspectos de la nariz como son pues nariz achatada o comúnmente la expresión es caída de la punta de la nariz, obviamente el tabique nasal en crecimiento en desproporción y cualquier rinomodelación de nariz obviamente que se pueda hacer de manera no quirúrgica con excelentes resultados, además de una voluminización y una luminosidad y una mejora sustancial del labio que es una de las cosas que más le interesa a la mujer, que es muy importante en el proceso de envejecimiento y lo más interesante Juan Carlos es que esta plática en que daremos esta información, en que consiste, si es candidato a una persona o no pero sobre todo verán ahí en la plática una demostración de cómo se aplica el tratamiento en combinación Juan Carlos con otro tipo de tratamiento muy novedosos como estos hilos tensores PDO de modo que la gente conocerá que tratamientos son los más modernos hoy en día que se usan a nivel facial no quirúrgico pero sobre todo verán en vivo pues este procedimiento que es muy sencillo y no aminuará la calidad y el profesionalismo con el que se realiza porque sea de forma masiva, será con todos los cuidados importantes pero es importante que a todas las personas, tus seguidores Juan Carlos que están viendo este video llamen a Clínica de la Salud, se contacten a través de nuestras redes sociales o nuestras líneas telefónicas que vienen debajo de este video en la descripción para que aparten su lugar el próximo martes 15 de noviembre a las 6 de la tarde en instalaciones de Clínica de la Salud calle 3, avenida 33, el número de teléfono es 633-1212-087 mándenos algún mensaje a través de nuestras redes sociales aquí abajo vienen los datos del video y cualquier tipo de información que necesites se las daremos con gusto pero lo más importante, reserven su lugar ya porque tenemos cupo limitado al evento anterior dejamos gente fuera por la saturada del evento entonces es muy importante que reserven su lugar y lo parten es una forma de rejuvenecer en cuestión de minutos así es, son las técnicas más modernas que existen hoy en día para hacer cambios muy importantes en los signos de envejecimiento mejoras a nivel estético o imperfecciones que quieran mejorar cada uno de los pacientes de una manera no quirúrgica y con excelentes resultados de forma muy rápida nos pido de ustedes que tengan excelentes decisiones para mejorar su salud y recuerden el cumpleaños es inevitable envejecer es decisión de cada quien